El doctor Juan Agustín Encina Pérez está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 43 años de edad, nacido el 28 de agosto de 1974. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, tesis doctoral normativa vigente en el Paraguay sobre defensa del consumidor, la eficacia de su implementación y la homologación respecto a las equivalencias del Mercosur con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 14 años. Fue asesor y presidente de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción. Fue asesor legal de la SICOM, Secretaría de Información y Comunicación. Actualmente es viceministro de Transporte. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene disertaciones. Buen día, doctor Juan Agustín Encina. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la tarjeta amarilla y la tarjeta roja a medida que pasa el tiempo. Adelante. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Consejo, excelentísimos, excelentísimo Tribunal de Honor, a todos los presentes, muy buenos días. En primer término, voy a referirme sobre el rol del Poder Judicial en un Estado Social de Derecho. Cuando hablamos de un Estado Social de Derecho, nos referimos a que el Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar de toda la población. En este caso, el Poder Judicial es el que tiene el rol más importante en cuanto al control y la aplicación de la ley, debiendo interpretar y hacer respetar la Constitución Nacional. El Estado de Derecho se traduce hoy día en el Estado Constitucional de Derecho, y específicamente el Poder Judicial, el que debe hacer cumplir las garantías constitucionales. Debe brindar a la ciudadanía una expectativa en cuanto al cumplimiento de la ley, debiendo evitar todo tipo de distorsiones y particularidades en la aplicación de la misma. En cuanto a mi percepción acerca del funcionamiento actual del Poder Judicial, mi percepción personal es que existe hoy un gran descrédito de parte de la ciudadanía hacia la labor que viene realizando el Poder Judicial. Y entiendo que esto, más que nada, se debe a la falta de compromiso de la máxima instancia en cuanto al combate a algunos flagelos que viene aquejando la Administración de Justicia de hace mucho tiempo. Al respecto, debo mencionar la mora judicial, la corrupción, la falta de gestión, la falta de un compromiso hacia la defensa de los derechos humanos y la falta de uniformidad de criterios en los fallos judiciales. Entiendo que a esto también se suma la falta de recursos humanos capacitados y también la falta de una carrera judicial de tal manera a que esta pueda ser utilizada como herramienta efectiva para la profesionalización de los magistrados judiciales. Y creo que ante la falta de solución de todas estas problemáticas, el Poder Judicial de manera inmediata debe proponer y llevar adelante una gran cantidad de proyectos que puedan devolver a la ciudadanía y también a la comunidad internacional esa credibilidad que hoy está faltando. asimismo, creo en el fortalecimiento de un control de monitoreo interno cuantitativo y cualitativo que pueda dar resultados óptimos para que de ahí para afuera puedan llevar adelante esta Administración de Justicia. en lo referente a la autonomía funcional y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial primeramente quiero esplayarme sobre la autonomía funcional que entiendo que la misma es más que nada que una garantía de independencia hacia los criterios que debe establecer el Poder Judicial sin sufrir injerencias políticas de otros poderes del Estado u otras instituciones y que esta también, por supuesto, es una garantía para las personas que son juzgadas. En cuanto a la autarquía presupuestaria entiendo que esta es la libertad y la independencia económica del Poder Judicial en cuanto a la administración de sus recursos. En cuanto a mi compromiso personal hacia la defensa de los derechos humanos primariamente quiero siempre recordar de que los derechos humanos tienen validez universal y que esta es una garantía para las personas que son pasibles de algún tipo de detención que son pasibles de interrogatorios agresivos y también para las personas que están privadas de libertad. Y a esto último quiero mencionar más que nada una estadística muy preocupante que tiene que ver con la gran cantidad de personas que están privadas de libertad en nuestro país. Tenemos aproximadamente 15.000 personas que hoy están privadas de libertad de las cuales solamente aproximadamente el 25% tiene algún tipo de condena. Y el Poder Judicial en este sentido debe de manera rápida revertir estos números de tal manera a poder devolver más que nada a la comunidad internacional esa credibilidad hacia nuestro país. Y esto menciono más que nada porque todos nosotros como hombres de derechos que somos realmente nos preocupa cuando en forma anual como país la República del Paraguay está siendo evaluada y siempre podemos observar bajos índices en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Y para poder revertir esta situación quiero proponer o sea, perdón propondré a mis pares de llegar a la máxima instancia judicial el designar juzgados penales de garantía y juzgados penales de sentencia que se encarguen exclusivamente de llevar adelante los procesos judiciales de las personas que se encuentran privadas de libertad y que antes de fin de año estos números de alguna manera puedan cambiar. Obviamente si bien esto es una propuesta y y haremos todo lo posible desde lo que nos ocupa el Poder Judicial en sí es un trabajo que vamos a tener que llevarlo adelante de manera coordinada con el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública. Por último en cuanto a mis propuestas personales en caso de acceder al cargo propondré personalmente a mis pares la eliminación del estadio de admisibilidad ante las acciones de inconstitucionalidad llevadas adelante dentro de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voy a proponer la eliminación del estadio de la audiencia preliminar en los procesos penales porque creo firmemente que se da una situación de hasta se podría decir doble juzgamiento entre lo que es la audiencia preliminar y la réplica de los incidentes excepciones y finalmente pedidos de resolución en cuanto al fondo de la cuestión tanto en la audiencia preliminar como en el juicio oral y público. Voy a proponer a mis pares asimismo la reglamentación del recurso de casación a ser interpuesto ante la sala civil de la corte suprema de justicia por supuesto el fortalecimiento también de los métodos alternativos de solución de controversia que han tenido muy buenos resultados así como hay que mencionar las cosas malas creo que hay que mencionar las cosas buenas y fortalecerlas y finalmente creo que sería muy importante poder llevar adelante una suerte de curso de técnica judicial para que los funcionarios o quienes se postulen como funcionarios para ingresar a prestar servicio al poder judicial puedan tener algún tipo de instrucción previa y no que vayan aprendiendo una vez que ingresen al poder judicial hoy tenemos recursos humanos no muy capacitados y quienes ingresan al poder judicial normalmente son alumnos del primero al tercer año y como sabemos la instrucción procesal recién les es impartida a ellos desde el cuarto curso en adelante por lo que entiendo que sería muy positivo que ellos puedan entender de qué se trata una providencia qué se trata una SD una I cómo aplicarlos cómo redactarlos y con eso tener medianamente una pequeña capacitación que les pueda llevar a prestar un servicio de excelencia que no solamente la ciudadanía requiere sino también los auxiliares de justicia como todos nosotros le agradezco mucho por la oportunidad que me han dado de poder esplayarme y quedo atento a las preguntas que correspondan muchas gracias muchas gracias doctor tienen la palabra los miembros del tribunal de honor el doctor Luis Fernando Sosa Centurión buenos días profesor permiso doctor si puede prender su micrófono gracias disculpe repito nuevamente buenos días buenos días cuando usted puso planteó la posibilidad de la eliminación de la admisibilidad y también de la audiencia preliminar en el fuero penal podría ampliar un poco más porque hay juicios que se plantean con respecto a la admisibilidad por ejemplo en en relación no precisamente a la inconstitucionalidad y en cuanto a lo segundo la audiencia preliminar hasta ahí se quiere una suerte de escape si es que la persona que tenga que ser este incursa en el proceso penal pueda arrepentirse sino puede ampliar un poco más esa respuesta por favor como no profesor en primer lugar en lo relativo a la admisibilidad creo que desde conocimiento público los manejos los 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 manejos oscuros que se han dado en torno a la venta de resoluciones de admisibilidad en la corte suprema de justicia pero más que nada eso yo creo que es una herramienta no solamente para luchar contra la corrupción sino también contra la mora judicial en todos los diferentes tribunales y juzgados no se tiene una herramienta por la cual primeramente se examine la forma y posteriormente el fondo de la cuestión y creo que si bien conozco perfectamente de que la sala constitucional tiene un recargo de trabajo muy importante creo que ese recargo se debe más que nada de eso como abogado litigante que he sido durante mucho tiempo he presentado en varias oportunidades recursos perdón acciones de inconstitucionalidad y he podido observar de que finalmente la sala se termina expidiendo sobre el fondo de la cuestión en nueve meses a un año si tenemos esa gran cantidad de tiempo para solamente hablar de la forma todos entendemos que efectivamente es mucho más largo si es que tenemos que hablar del fondo de la cuestión y si alguien está hablando de las formas es porque efectivamente algún relator estuvo observando la la totalidad de la presentación realizada entonces yo creo que en pos de la celeridad judicial sería muy importante que ya sea eliminada la admisibilidad y que al momento de presentarse se haga el doble análisis como se tiene en todos los otros tribunales en análisis de forma y de fondo y que en base a eso se pueda tener el resultado que espera el recurrente en cuanto a la audiencia preliminar yo recordemos que el proceso penal se inicia prácticamente con la imputación de la persona que ha sido denunciada a partir de ahí la etapa preliminar lleva de seis meses a un año en caso de que se solicite la prórroga correspondiente y a partir de ahí la etapa preliminar preliminar o investigativa culmina con la acusación del fiscal esa acusación obviamente se le corre traslado preliminarmente antes de la audiencia preliminar a los defensores para que estos puedan presentar su escrito de descargo y esa de acuerdo al código procesal penal es el estadio en el cual cada uno va presentando las pruebas prácticamente quienes están llevando adelante la acción penal y quienes se defienden exactamente la misma circunstancia que vienen a ser los alegatos finales en todos los procesos civiles administrativos laboral etcétera por ende yo creo que de ahí prácticamente tenemos que ir a una etapa ya de juzgamiento finalmente sabemos de que la audiencia preliminar hoy día es usado no solamente a los efectos de de evitar que personas públicas terminen yendo a un juicio oral y público sino que también sabemos que de alguna manera se termina eh disponiendo acerca del fondo de la cuestión sin llegar a un juicio oral y público lo cual en algunos casos es realmente preocupante en este sentido yo creo que sería muy positivo y ayudaría mucho a la celeridad judicial y también hacia la protección contra la corrupción en sede penal la eliminación de este de este estadio procesal doctor en pocas palabras que a partir de la acusación y de la presentación del descargo correspondiente ya vayan directamente al juicio oral y público entiendo que una persona imputada tiene suficiente tiempo para arrepentirse inclusive he estado presente cuando en varias oportunidades jueces han propuesto que las partes concilien en todo ese tiempo si no se llevó a eso es porque efectivamente esa persona tiene que ir a juicio oral y público disculpen por la extensión gracias doctor tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo si doctora ¿cómo haría usted una vez que va a integrar la cama civil en el caso de integrarla para disminuir la morosidad en el ámbito civil a vida cuenta la cantidad de expediente que cada juzgado posee que maneja ocho mil siete mil a nueve mil expedientes así mismo yo creo que prácticamente esto solamente puede disminuir si es que el control de la superintendencia de la corte suprema de justicia es efectivo había mencionado en parte mi exposición sobre los controles cuantitativos y cualitativos y todos sabemos de que el el procedimiento civil tiene plazos hay que hacer los controles suficientes y verificar el cumplimiento de los plazos por parte de los magistrados y en base a eso tomar las medidas pertinentes para que haya una celeridad entiendo que en todas las esferas civil penal laboral hay un recargo de trabajo muy importante pero para eso debe ser efectivo el control de la superintendencia de tal manera a poder evitar esa mora judicial que hoy nos perjudica otro caso que se también otra situación que también se podría llegar a proponer es la oralidad creo que con la oralidad nosotros podríamos tener una aceleración en cuanto a los procesos en sede civil tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego y de la pasión como tal veo que su tesis versó sobre normativa vigente en el Paraguay sobre defensa del consumidor así es la eficacia de su implementación y lo del Mercosur me voy a estar ahí nomás porque no voy a llegar al tema Mercosur y en sus funciones que incluso hasta ahora está desempeñando es viceministro de transporte así mismo uno de los reclamos permanentes del consumidor es el tema del transporte público y usted dice que va a proveer si llega a la corte proyectos que devuelvan esta credibilidad a la corte suprema de justicia ¿cómo podría solucionar este problema del transporte del servicio de transporte que atenta contra los derechos del consumidor a través de alguna normativa alguna cosa y desde la corte ¿cómo podría mejorar ese hacer mejorar ese servicio? Bueno en primer lugar si me permiten lo voy a hablar de lo que sería a nivel administrativo de hecho hay una gran cantidad de proyectos que estamos llevando adelante del viceministerio de transporte que tienen que ver con la mejora del transporte público la implementación del metrobús si bien han estigmatizado a un servicio masivo de transporte de calidad que se tiene en todos los países del mundo en realidad está estigmatizado por la obra y no por la operación del servicio pero hoy se está proyectando perdón hoy ya están en obras y estaría operando este primer metrobús sobre eso para marzo del 2019 y el segundo metrobús que se está proyectando entre Asunción y Luque con eso se hará una gran mejora en lo que tiene que ver con 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 el volumen de pasajeros que hoy no cuentan con la gran cantidad de unidades de transporte públicos que se necesitan a nivel judicial como mejoraría el transporte público eliminando alguna vez por todas las medidas judiciales que en una gran cantidad de oportunidades fueron expedidas por la misma Corte Suprema de Justicia y en otras sostenidas por la misma Corte Suprema de Justicia hemos recibido esta administración con 10 medidas cautelares hemos medidas cautelares o amparo judicial a favor de empresas de transporte hemos levantado todas y a finales del año pasado volvieron a resurgir dos más y no la podemos levantar desde el año pasado a pesar de que son medidas cautelares que se han expedido sin correr traslado al Viceministerio de Transporte o sin la posibilidad que nosotros podamos desplayarnos al respecto gracias a usted muchas gracias doctora tenemos la consulta de auditorio como no como no consulta ¿qué sistema de control implementaría para que los magistrados cumplan con los horarios de atención y trabajo es decir de 7 a 13 horas bien recordemos de que la superintendencia de la corte de acuerdo a lo que establece el código de iniciación judicial tiene la posibilidad de emitir los instructivos en ese contexto puede por supuesto la superintendencia de la corte establecer el instructivo pertinente para establecer los horarios de atención al público y a partir de ahí que el magistrado judicial por supuesto pueda racionalizar su tiempo para poder también expedirse sobre los diferentes juicios que lleva muchas gracias doctor con esto vamos a poder culminar su exposición muchísimas gracias a todos ha sido un gusto estar con usted gracias por esta oportunidad muchas gracias